Bueno, con un ajuste salarial que recibimos, gracias a un... Nosotros nos había quedado pendiente del acuerdo salarial del año 2018, una cláusula en la cual nosotros podíamos, íbamos a rever el aumento dependiendo de las cuestiones económicas, ¿no es cierto?, la inflación y todo eso. Y bueno, logramos un ajuste del 15% más sobre el sueldo que ya habíamos pactado, que se pone, es retroactivo a marzo, es retroactivo a marzo, se pone en marcha de forma inmediata, ya está publicado en el boletín oficial y va a regir hasta junio que tenemos la nueva, las nuevos debates salariales para el salario 2019. Manuela, ¿cómo va el tema del blanqueo de las trabajadoras? Es una cuestión que está bastante lenta, bastante parada, nosotros por eso en la comisión también se puso una cláusula en la cual se va a rever una campaña nacional entre todos los sindicatos que representamos el sector y el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo. Queremos incluir lo que son también el AFIP y todos los que tienen algún tipo de intervención en el sector, ¿no es cierto?, que puedan colaborar para que difundir la ley, difundir, ¿no es cierto?, lo simple que es el tema del blanqueo, la protección que el empleador recibe a la hora de tener en blanco una trabajadora y la obligatoriedad, ¿no es cierto?, del blanqueo también.